buenos días cómo les va muy bien arrancamos con el calentamiento segundo día de este ciclo vamos a hacer en el calentamiento vamos a hacer una sola vez cardio de tu preferencia de por dos o tres minutos alto de soga elíptica correr remar bicicleta lo que tú quieras y luego ya no corremos más ya no hacemos más de cardio vamos a hacer dos tres de dos o tres sets de russian baby maker separo los pies tomo las puntas si no los tobillos y extiendo ok bajo lento y extiendo también lo puede hacer desde los tobillos luego vamos a hacer alternating squat thoracic rotation cinco por cada lado vamos acá abajo y uno dos tres cuatro y cinco luego vamos a hacer hip r y r combo cinco por cada lado me voy a poner de este lado para que puedan ver levanto la rodilla la rodilla justo debajo de la cadera y voy a hacer una rotación para aquel lado y luego una rotación hacia afuera ok voy a hacer cinco repeticiones y luego lo voy a hacer con la otra pierna ok luego vamos a hacer por 30 segundos por cada squat push en bottom position 30 segundos ahí por 30 segundos y luego vamos a hacer 10 repeticiones squat jump ok extiendo y caigo con la punta de los pies de esto vamos a hacer dos o tres sets este es un ejercicio de activación de movilidad porque recordamos que no solamente buscamos estar fit sino también recuperar el rango de movimiento de cada grupo muscular listo de la articulación el músculo todo dos o tres Gracias.